Bien, muy bien, no tuve tiempo ni de arreglarme, pero bueno, como los bomberos cuando hay fuego, pero bueno, adelante. Los personajes, ¿cómo escogí los nombres? Cuando creo una novela, hago una ficha de personajes, lo primero que hago es imaginarme el personaje, cuando me imagino el personaje, aunque no ponga las características físicas, yo lo pongo en una ficha y yo me imagino el personaje, pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente es el... Adelante. Ahora la estudiante Isabela Chong, le tira esta pregunta. Adelante. Buenos días, soy Isabela Chong y mi pregunta es, ¿cuál fue su parte favorita de escribir la novela y cuál fue su parte menos favorita de escribir la novela? Bueno, la parte favorita mía es cuando María Cristina, la parte culminante, va a tomar venganza y sale un niño de seis años desnudo. Ahí ella se da cuenta que el niño nace bueno, la sociedad lo corrompe. La parte que no me gustó de la novela, pero tenía un fundamento en la muerte de Tuti. ¿Por qué muere Tuti? Tuti era un homicida, Tuti asaltaba, mataba, robaba. Y la vida te cobra. El karma. Entonces, aunque él hace el intento y logra rehabilitarse, la pandilla no se lo perdona. Y la muerte de Tuti lleva un mensaje contundente. El crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y que los niños que van y los jóvenes incursionan en las pandillas sepan que se juega en la vida. Pero la muerte de Tuti es redentora porque cuando él está muriendo le dice a Luis Carlos, acuérdate de los pelados, sigue con la fundación. Bueno, gracias. Excelente pregunta. Adelante la próxima pregunta. Quiso hablar del vandalismo adolescente en esta novela. Porque todo lo que es la delincuencia juvenil, el pandillerismo, anula el futuro de los jóvenes. Los destruye. Y yo quise hacer un llamado a la sociedad que solo ve el delincuente, pero no ve más allá. No es matando al delincuente que se resuelven los problemas. Es creando estructuras que le permitan a ellos seguir en la escuela, aprender un oficio y ganarse la vida de manera honrada. Ese es el llamado a la sociedad, que cambie su mirada, que no ataquemos al mensajero, sino que nos fijemos qué obliga a esos niños a incursionar en las pandillas, al crimen. Que esté listo el que va a hacer la pregunta, para que sea más continuo. ¿Por qué terminó con la vida de Roberto antes de terminar la historia? Porque tenía que dar tiempo para que la fundación llevara el mensaje de Tuti. Yo paralicé la novela. Yo iba escribiendo y yo no tenía ni tan siquiera en la estructura que Tuti moría. Y de repente digo, mataron a Tuti. Pero acuérdense que no lo mató la escritora, lo mató la pandilla. Ese es el peligro de cuando los niños se meten en pandilla, cuando los jóvenes se meten en pandilla. No sales vivo. Entonces, eso tenía que quedar bien claro. Tenía que darles un escenario de todos los peligros. No crean que son las víctimas las únicas que están en peligro. Los delincuentes que asaltan también están en peligro. Porque la persona para defenderse puede matarlo. Puede matarlo la pandilla, la policía. Y es una novela realista. Como dice la muchacha, yo quería que Tuti se casara, pero si no es... Y que tuvieras... Si no es una novela corintellada, es una novela social, donde la realidad nos golpea, nos duele. Pero esa es la realidad que debemos cambiar. No debemos disfrazarlas con eufemismo. Y eso es... Miren que a pesar de la muerte de Tuti, ustedes siguen leyendo la novela. Porque ustedes quieren, después de la muerte, ¿qué pasa? Y Tuti va a ser un ejemplo para los demás chicos para rehabilitarse. Porque saben que si entran a las pandillas, si siguen en las pandillas, se juegan la vida. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a hacer la novela? Bueno, yo iba llegando a mi apartamento y presencio la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le había pagado la carrera. Y el señor tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Digo, ¿cuánto cuesta la carrera? Dice un dólar. Él creía que yo se le iba a pagar. Yo quería que tomara conciencia. Digo, un dólar vale la vida del niño, su libertad, porque usted va para la cárcel. El señor dijo, gracias. El delincuente dijo, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. De ahí surgió y el título, yo quería que el solo título fuera un indicativo para esos chicos que ellos pueden retomar el buen camino. Gracias. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó en hacer la novela? La novela me tomó como nueve meses. Entre investigación, yo hice también entrevistas a los chicos del centro de cumplimiento, pero no conté la historia de ninguno. Yo creé esa historia. Pero yo escribo todos los días. Ahora descanso sábado y domingo. Antes solo descansaba domingo. Y si el domingo me llegaba una inspiración, escribía también el domingo. Es más o menos como nueve meses. Recuerden que mis novelas son breves, concisas, precisas. La siguiente pregunta. Adelante. La siguiente. ¿Nos daría una recomendación como adolescentes para tener buenos valores en nuestra sociedad actual? Muy buena pregunta. Los valores se construyen desde el hogar. Pero hay familias que no se han preocupado por eso. Los mismos padres no tienen valores. Entonces, ¿qué le toca al Estado? Hacerlo desde los colegios. Y no permitir la deserción escolar. Si yo tuviera decisión, el padre de familia que no manda a su hijo a la escuela va preso. Porque ese muchacho que no va a la escuela, está en la calle, va a caer en las pandillas, en la delincuencia juvenil. Yo obligaría a los padres, bajo pena de cárcel, que tienen que mandar a sus hijos hasta sexto año. Una escuela técnica. Si el muchacho no quiere estudiar mucho. Pero tienen que aprender un oficio. De esa manera, no lo tienen en la casa, pero en la escuela van formando valores. También las asociaciones religiosas, iglesia católica, evangélica, la iglesia que quiera, tienen que hacer más hincapié en los jóvenes, movimientos más activos y la misma comunidad. Desde los corregimientos, desde las bibliotecas municipales, tenemos que ir formando. ¿Por qué ese niño que tú formas hoy va a ser un hombre o una mujer de bien? Buenas preguntas. Muchísimas gracias. Aquí un estudiante quiere compartirle un mensaje después de haber leído la novela. El grupo ya terminó con la profesora Zika toda la novela. Para que después usted nos comparta también un poquito del contenido. Y bueno, aquí tengo a Juan Darío. Bueno, esto es mi pregunta. Solo quiero expresar mi respeto para usted, ya que me gustó mucho su novela. Y me gustaría poder aportar más de mis valores a esta sociedad. Ay, pero qué bonitas palabras. Y le digo a este joven que Roberto por el buen camino tiene continuación. La novela se llama 20 años después. Y la hice yo para todos esos jóvenes que le encantó la novela. Y ustedes se van, les va a encantar porque el personaje principal es Mami, la mamá de Tuti. Cómo ella se reinventa, termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social y es la mano derecha de María Cristina en la fundación. Es todo lo que pasa en la fundación 20 años después. Está recomendada por el Ministerio de Educación y esa novela les va a encantar. Yo quiero que ustedes sepan que gracias a esa novela muchos jóvenes no han incursionado en las pandillas. Y otros que ya estaban en las pandillas han podido salir ilesos. Entonces, esta novela es la novela más leída en Panamá de todos los tiempos. Tiene 101 mil ejemplares editados. Y a pesar de que se, yo la hice en 2013, se publicó en el 2004. Sigue teniendo vigencia. Recuerden, 20 años después, en la portada está la fundación y está Tuti. No la van a olvidar. Y les aseguro que les va a encantar. Miren, yo en mi canal de YouTube tengo una lista. Hay una que dice Personajes inolvidables. Ustedes buscan Rosmarita Apia, Personajes inolvidables. Y ahí están los personajes inolvidables de Roberto por el buen camino. Y de todas las demás novelas. De esa manera, ustedes van a tener un acercamiento. Van a sentir propios esos personajes. Y van a tener, cuando sean adultos y hay una persona que tiene un récord pero que se rehabilitó. Ustedes van a ser como la dedicatoria. Que van a darle la mano para que ese niño, ese joven, se rehabilite y tenga éxito en la vida. Cruce esa frontera. Porque muchas veces se rehabilitan, pero nadie les da la segunda oportunidad. Que es el segundo tema de la novela. El primero, el crimen no paga. El primero, el segundo, la segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y el tercer mensaje, el perdón en las más difíciles de las circunstancias. ¿Cómo tú puedes perdonar algo? ¿Cómo ven a Miguel? Miguel tiene un papel preponderante en 20 años después. Entonces, yo estoy seguro que ustedes de aquí van a salir para ver cómo continúan. ¿Cuál es el ejemplo que le da Tuti a los demás en la fundación? Les va a encantar. Así que, si alguien tiene otro comentario, con mucho gusto. Buenas tardes a mi escritora. Un placer haber participado en este conversatorio con mis estudiantes. Un placer haberla tenido en esta mañana. Que Dios le dé sabiduría para que siga continuando escribiendo. Y que Dios la bendiga. ¿Cómo no? Gracias. Yo quiero saber, ustedes están ubicados en la ciudad de Panamá, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, yo recuerdo el colegio. Bueno, en unos pocos minutos ya va a estar el video editado. Va a estar en las plataformas, o sea, sí, en vivo, ¿no? Pero ya después yo edito, le pongo música de fondo, quito los silencios. Y entonces ustedes lo van a poder compartir con sus familiares. Y disculpen, yo nunca llego tarde, pero entre tantas... Porque acuérdense, Semana del Idioma, Semana del Escritor Panameño, la agenda está muy apretada. Y esta mañana me paré y no miré la agenda. Pero bueno, lo hicimos, que es lo importante. Un abrazo y acuérdense, todo el que se pueda suscribir a mi canal de YouTube, ahí tengo tutoriales para cuando quieran escribir, porque el que es lector puede escribir. Y así va. ¿Cómo se adquiere el hábito de la lectura? Búsquenlo entre los videos, para que todos sean lectores y mejoren su índice académico. Gracias. Muchísimas gracias, Rosmarie. Que tenga un feliz día. Saludos, chicos. Y nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Bueno, gracias a los papás que nos acompañaron también por sacar ese tiempo especial con sus hijos, con nuestra escritora invitada y la tícher Silca, la encargada de la clase de español del séptimo grado B. Cómo no, muchas gracias. Que estén bien. Bueno. ¡Hasta la próxima!